El Estudio de Animación Piloto presenta... Estamos en Rusia. El escudo de Rusia es un águila dorada de dos cabezas, poderosa y altiva. En su pecho, San Jorge el Victorioso atraviesa con su lanza plateada al malvado dragón. La bandera de Rusia tiene tres colores, blanco, azul y rojo. La capital rusa es Moscú, situada en el río Moskova. Y al norte de Moscú, sobre el río Vologda, se encuentra la antigua ciudad rusa Vologda. Al igual que Moscú, Vologda tiene un Kremlin. No encontrarán una mantequilla tan sabrosa en ningún otro sitio. La llaman precisamente mantequilla de Vologda. Además, en esta región se tejen los famosos encajes de Vologda. Encajes como estos también los hacen en madera y hasta en hierro. Como si fueran encajes de aquellos que en invierno el frío estampa en las ventanas. Muchos piensan que Papá Noel vive solo en los cuentos. Pero en realidad, él vive al norte de Vologda. En una pequeña ciudad llamada Veliki Ustiu. Escríbanle una carta y él seguramente les traerá un regalo. Si les gustan los cuentos de hadas rusos, aquí hay muchísimos. Y cada uno de ellos es como una joya. La montaña de gemas El gato y la zorra El gato y el gato y el gato y el gato y el gato. Había una vez un campesino y ese campesino tenía un gato. Y ese gato era tan travieso y glotón que era un desastre. No servía para nada. Solo causaba problemas. Un día el campesino perdió la paciencia, lo agarró y se lo llevó al bosque. Se lo llevó tan lejos como pudo para que ese gato jamás pudiera encontrar el camino de vuelta. Y fue tan lejos el campesino que hasta él mismo se asustó. Arrojó el saco con el gato y se fue corriendo a toda prisa. Sucedió que por allí pasaba una zorra. Vio el saco y sintió curiosidad. ¿Qué habrá ahí adentro? Al oír los pasos afuera, el gato quedó paralizado por el miedo. Él escucha pasos alrededor. La zorra pensó, me llevo el saco para la casa y allí lo abro. La zorra y el gato se miraron, llenos de miedo, pero dominados por la curiosidad. He vivido en el bosque toda mi vida, pero nunca he visto un animal como tú. ¿Quién eres? Yo. Yo. Me llamo Katofei Ivanovich. Fui enviado desde los bosques de Siberia para ser el gobernador. ¡Ja, ja, ja! ¿El gobernador? ¿El gobernador? Es usted un gran gobernador, Katofei Ivanovich. ¡Qué porte! ¡Qué uniforme! Katofei Ivanovich, ¿qué le parece si nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Soy Elisabetta Petrovna. De acuerdo, Elisabetta Petrovna. Está bien, me casaré contigo. Y desde entonces, vivieron juntos. Día y noche se entretenían cantando canciones y jugando. ¡Ay, mi pobre Katofei Ivanovich! ¡Qué hambriento debe de estar! Mírese, ha corrido toda la noche buscando algo que mordisquear. Bueno, pues, iré por provisiones. Y usted quédese aquí y descanse. Pronto nos daremos la buena vida. Mientras la zorra recorre el bosque en busca de hongos, va mirando de reojo. De repente se encontró con el lobo. ¡Buenos días, zorrita! ¿Para qué recoges hongos si tú no los comes? Yo no los como, pero a mi esposo Katofei Ivanovich le encanta. ¿Y qué Katofei Ivanovich es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador. Fui zorrita soltera y ahora soy la esposa del gobernador. ¡Oh! ¿Crees que pueda conocerlo? Llévale algunos regalos. Pescado, carne, todo lo que puedas. Déjalos en el claro del bosque y escóndete. Quizás Katofei Ivanovich no te note. Él puede ser pequeño, pero tiene muy mal genio. Si algo no le gusta, te rompe en pedacitos. ¿En pedacitos? ¡Oh! Y la zorra fue a recoger bellotas. ¡Caramba! ¿Por qué recoges mis bellotas? ¡Uf! Es que no son para mí. Son para mi esposo, Katofei Ivanovich. ¿Qué esposo es ese? Fue enviado de los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador. Alcanzame aquella bellota. Está muy alta para mí. ¡Caramba! ¡Oye, zorra! ¡Quiero conocer a ese gobernador tuyo! Pues recoge algunos regalos. Pescado, carne, todo lo que puedas. Déjalos en el claro del bosque y escóndete. Quizás Katofei Ivanovich no te note. Acabaría contigo en un dos por tres. ¡Caramba! Hola, zorrita. ¿Qué buscas? Frambuesas. Para mi esposo Katofei. Katofei Ivanovich, que fue enviado desde los bosques de Siberia para ser nuestro gobernador. ¡Muéstramelo! Él es pequeño, pero tiene muy mal carácter. Si algo no le gusta, te rompe en pedazos. ¡Ah, sí! Pero si quiero una ojeadita. Puedes recoger algunos regalos, algo de pescado y carne, y dejarlos en el claro del bosque. Luego ocúltate lo mejor que puedas y tal vez Katofei Ivanovich no te haga daño. ¡Muéstramelo! ¡Aburrido Katofei Ivanovich! ¿Le he traído algo de comer? No le gusta. ¿Quiere algo más sabroso? Pronto lo tendrá. Pronto nos traerán regalos animales muy grandes. No tema. Solo le echarán un vistazo y seguirán su camino. En nuestro bosque, nunca nadie ha visto a un gobernador de verdad. ¡Caramba! Hemos venido a reverenciar a la zorra y a su esposo. ¡Cállate! Si quieres meterte en problemas, no nos arrastres contigo. La zorra dijo que nos escondiéramos. ¡Caramba! ¡Caramba! Oso, ¿qué pasa? ¿Puedes ver a alguien? No veo a nadie. Quizás deberíamos darle una señal. ¡Ey, bola de pelos! ¡Detente! ¡Ve rápido, casa de la zorra! Y dile que hemos llegado con los regalos. Y que venga aquí con Katofei Ivanovich. Me han enviado las altas instancias para decirles que han llegado con regalos. Y ruegan su amable presencia. ¡Cállate! ¡Caramba! ¿Bueno qué? ¿Vienen? Parece que sí. ¿Y cómo es él? ¿El gobernador? No lo puedo ver bien. Es algo pequeño. Vamos, Katofei Ivanovich. No te enojes con ellos. Te han traído deliciosos regalos. Y ahora que usted se coma esta comida, tal vez no se sienta tan enojado con ellos. Y si no le gusta, no importa. A todos ellos, usted se los comerá. ¡Uy! ¡Ah! Oso, ¿qué está pasando? ¡No puedo ver nada! Es un desastre. Todo el tiempo está pidiendo más. Me preocupa que venga por nosotros. ¿A dónde vas, bola de pelos? ¿Quieres morir? No aguanto más. Quiero verlo por mí mismo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡CORRAN! 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 ¡SINO EL GOBERNADOR LOS DESPEDASARÁ! ¡Y Díganle a los demás que deben evitar enojar a Kotofiel Ivánovich! ¡Les dio una buena lección, Kotofiel Ivánovich! Los recordarán durante mucho tiempo Y desde entonces, el gato y la zorra se dieron la gran vida ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Traen regalos! ¡Traen regalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!